Desde un pueblo muy lejano, dos grandes voces se unen, para poderles cantar, con tanta pena en el alma, de algún día poder regresar. Música Debí saber que al amarte yo me perdía, y debí saber que tu mundo ya no era mío, es tan lejano aquel día en que me decías, ya no soy niña, no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Al saber que era ajena a mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. Música 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 Música